Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo resetear, cómo restaurar profundamente un teléfono marca Samsung modelo Galaxy A13. El término de resetear es para darle mantenimiento a tu teléfono, mantenimiento preventivo y correctivo. Por ejemplo, cuando tu teléfono está muy lento, cuando no quiere iniciar, cuando está bloqueado, cuando tiene algún virus o no abre aplicaciones, etc. Usa este proceso gente para darle mantenimiento a tu teléfono. Ten en cuenta que este proceso va a borrar todas las cosas de tu teléfono. Además, después de este proceso vas a ocupar la cuenta de Google. Bueno gente, para hacer este proceso de mantenimiento, el teléfono debe estar apagado y vamos a ocupar una computadora. Debe estar encendida, ya sea laptop o PC, y le vas a conectar tu cable de datos a un puerto y enseguida vamos a conectar nuestro teléfono. Repito, debe estar apagado, lo conectamos. Cuando se vea el porcentaje de la batería, vamos a presionar primero y sin soltar, un botón de subir volumen. Este proceso gente lo va a ayudar para muchos teléfonos. Aquí presionamos el botón de subir volumen sin soltar, enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando se vea Samsung, solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón y ya podemos desconectar el cable. Aparece este pequeño menú, se llama menú recovery. Con botón de bajar volumen, nos desplazamos a la opción llamada WIPI data factory reset y presionamos botón de encendido. Aquí nos desplazamos a la palabra factory data reset con botón de bajar volumen nuevamente y presionan botón de encendido. En este caso no lo voy a resetear, tengo todavía algunas cosas que sacar, información importante. Entonces usted solamente presiona el botón de encendido sobre la palabra factory data reset y su teléfono comenzará a resetearse. Ya cuando termine del reseteo les va a aparecer la ventanita y para salir de aquí solamente presione el botón de encendido. Listo gente, de esta manera van a resetear su teléfono, lo van a borrar, lo van a restablecer. Yo no lo hice, repito, porque tengo cosas importantes. El teléfono se apaga y va a volver a iniciar, va a demorar 10 minutos en arrancar el normal, ya que el sistema de Android se está reestructurando. Como lo han reseteado es por eso que demora un poquito. Vale gente, entonces aquí tienen que esperar y ya cuando inicie se va a mostrar el asistente de configuración inicial. Allí cada quien, gente, ahora sí se conectan al internet y le van a poner su cuenta de Google. Si de plano olvidan su cuenta de Google, no lo pueden formatear, no lo pueden resetear su modelo, en los comentarios hágamelo saber y yo con gusto les ayudo. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.